No soy yo, el que hace crecer tu alegría, te ocupa en tu vida, un lugar especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna y me ven la lluvia con gotas de cristal No soy yo, el que dice tu dueño, yo soy solo un perro, al que te vas a saltar Tienes que buscar, cada vez que sientes ganas, uno de los pedazos, nosotros siempre ganas Dueño de qué, dueño de qué, dueño de nada Un arma que ya se terminó, que sin alma Dueño de su madre y del recuerdo, de la luna, solo de nada Dueño de qué, dueño de nada Un arma que ya se terminó, tu piel de nada Dueño de nada y del recuerdo, de la luna, solo de nada Dueño 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 de qué, dueño de nada Dueño de nada Un arma que ya se quebrar, tu piel de nada Dueño de la le, del recuerdo, de la luna, solo de la mar Dueño de nada Coñadera Coñadera